¡Hola! ¿Qué tal, persitas de Universo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue mi experiencia, mi vlog, sobre la captura de Lugia allá en Antofagasta, ahora estoy en Santiago. Pero primero quería agradecerles todo su apoyo. Mucha gente ha estado viendo los videos de Pokémon GO y mucha gente le ha gustado. Me ha hablado por interno, así que los invito a que me comenten aquí abajo si les gusta esta modalidad de los videos de Pokémon GO, si les agrada o no. Dios feliz, voy a escucharlos y leerlos aquí abajo en el video. Bueno, todo comenzó como un día normal, me desperté temprano, iba a ir al gimnasio, pero apareció un Lugia en la universidad. Me coordiné automáticamente con el Dian para poder ir a capturarlo. Fuimos, llegamos un poco atrasados, el ataque iba a empezar a las 11, pero llegamos como a las 11.3, 11.5, por lo que llegamos atrasados. Ya quedan 20 segundos, no sé si la logremos. Así que tuvimos que esperar un poco para la segunda ronda. En la segunda ronda nos formamos un grupo bastante fuerte, con gente que usualmente va y usualmente que ya conocemos o que ya hemos visto en algunas otras raids. Me queda 2% de batería, así que espero poder atraparlo. Y veamos. Lo pudimos derrotar, le bajamos la vida. Y llegó el momento más complicado de las instancias de los legendarios, que es atraparlos. Comenzamos a tirarles pokebolas, creo que fueron 9 pokebolas que nos dieron aproximadamente. Tengo miedo, tiene que dar 2%, no sé si la voy a atrapar, la cámara se descargó, todo bueno. Acá. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué me estoy concentrando en tirarle un genial, no debería hacer eso. Oh, qué, dos. Finalmente Lugia se escapó con mi 2% de batería. Y nos estábamos yendo de la universidad derrotados y apareció una incursión de Lugia a 5 minutos de la universidad. Yo no sabía qué hacer en verdad porque me quedaba 2% de batería, así que no sabía seguir. La actitud del Jan fue súper positiva, así que dijo que fuéramos, porque probablemente iba a haber alguien con un cable que me iba a poder prestar. Estoy crítico porque tengo poca batería y me prestaron un cable, así que bueno. Somos como 7, así que vamos a esperar unos cuantos minutos más y vamos a ingresar a la pelea máxima. Me acuerdo que había alguien que fue con el celular de la polola, es decir, estaba con los dos celulares, porque quería capturar la Lugia también a la polola. Así que muy bien por ti, ganaste hartos puntos. Eso empezó. Quedan más de 3 minutos, así que estamos súper bien con el daño. Ahora falta atraparlo, cabrón, falta atraparlo. Fue un momento donde todos sufrimos, así que vamos cabrón, me dieron 9 pokebolas. Finalmente yo estaba tratando de que la cámara se prendiera, el Jan me dijo que lo logré capturar, así que logré capturar a Lugia. Más tarde el Jan pudo capturarlo. ¿Lo atrapaste? ¡Lo atrapé! Y fue bastante bueno porque de las 17 personas que fuimos presencialmente, solo 4 lo pudimos capturar. Ahí están todos, les vamos a ir a preguntar si lo atraparon o no. Espero que lo hayan atrapado, fue un gran trabajo en equipo. La buena onda de todas las personas, vale, vale. Con ninguno de los dos, ¿no? Vamos, 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 cabrón. ¿Qué es imposible? ¿Se arrancó bueno? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo atrapaste, Jesús? Sí, bueno. Bueno, bueno. Bueno, ahí en suerte, los Lugia, güey. Finalmente, más tarde, cuando ya estábamos más relajados y ya habíamos capturado algunos Lugias, decidí arriesgarme y atraparlo con la cámara de realidad aumentada y esto es lo que pasó. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. No, voy a intentarlo. 10 revivir, 9 vallas, 6 caramelos, 1 mete de ataque rápido. Ya. Llego el momento. Ahí. Ya, estoy aquí. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ya. Aquí estamos. Vamos a ver la valla. Loco, es gigante. Es muy fácil de achunterle. Es más extremo, güey. Casi, güey. Ya está dentro. ¿Lo atrapé? Correlea aumentada. ¿Qué onda? Correlea aumentada. Eh, 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 eh. Esta es la última. Cosa. Ataque. Emocionante. No, no, no. ¿Lo atrapaste? ¿Se te escapó? Ya, Yarko, vamos por otro. Ya, vamos por otro. Hoy es el último día de Articuno. Le decimos adiós y saludamos a Moltres, el Pokémon de fuego, el Pokémon de mi equipo, de valor. Con todo la vamos a ir a capturar mañana. Voy a hablarles de los mejores ataques de Moltres, que son Girofuego y Sofoco. Después viene Girofuego y Amarada y finalmente Girofuego y Onda Igna. En ese orden, de mejor a peor. Moltres va a tener el mejor DPS del juego, es decir, el mejor daño por segundo, más que Alakazam. Así que de seguro Moltres va a ser un Pokémon que vamos a poder usar bastante para poder derrotar gimnasios. Espero que les haya gustado este video. Comentenme aquí abajo si van a capturar a Moltres o si lograron capturar a Tikuno. Recuerden que hay una campanita que les va a avisar cada vez que subo un video. Mis redes sociales están aquí abajo. Todas son OhWisao. Nos vemos en el próximo video, Atrapando a Moltres, sí o sí. Y nos vemos pronto. Adiós. Que hacen de pelos. Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también. Y nos vemos en el próximo video.